Es terrible percibir Solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión No es que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Hoy comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te di Yo he llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo corazón Entendí, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía, que no nos servía Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día tú, no nos servía Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión No es que un día tú fueras No es que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí No es que un día tú, no es que un día No es que un día tú, no es que un día tú No es que un día tú, no es que un día tú, no es que un día tú No es que un día tú, 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 no es que un